Vamos al paraíso Que es Génesis produciendo El sello más odiado de toda Europa, de todo el mundo Lo ha clavado Este tema lo ha abordado Como ha quedado Y que bueno, me mola, me encanta Me pone que ya lloro de ilusión Porque salga esta noción del tiempo Mis pulmones están llenos Mi boca preparada Y ja, aquí llega la movida Puedes flipar con mi vida He estado cinco años en la calle Y no recuerdo a nadie Quieres volar Te daré efectos para hacer como un mosquetero Por las luchas que antes para que no hay gente Y no te pegarán nunca más No te pegarán nunca más Harás lo que quieras y disfrutarás De la cocaína, heroína, goleja, chis, lo que quieras Chica, ven conmigo Te daré a disfrutar como una perra Oye la música, te invito a follar Esta música es para hacer guardadas Me encanta que tus tetas Me encanta que tus tetas sean tan duras Como esas pedas Que me como yo por las mañanas enteras Y que pezones me encantan Me ponen Dicen que soy como chibi No, chico, yo soy más duro Vengo aquí con el chifote No es chico, es grande Y aparentemente rico Me lo chupan siempre Las chicas dicen que están muy buenos Y a mí me parece que no, que no Que soy opresivo para follar Es lo que más me gusta No quiero que me las chupes Quiero follarte Siempre, para siempre Vamos nena, vamos a follar A ver tus piernas Quiero mejorar mi arte facial Verás como se colompe Y pondré cara normal Quisofrenia tengo Y dicen que doy pena Ay, chico, tú sí que das pena Fumándote esos codillos Que estás enganchado Tú sí que das pena Veremos cuando los tengas que dejar El sello más odiado está aquí Bando todo por un bravo chico Que se llama Emilio Aluminio Ah, creías que no podía improvisar Pues pensabas más Puedo hacer todo lo que pueda hacer Es más Subir y bajar Volver a flotar Volver a hundirse Y navegar Ay, amigo No sabes lo que te digo Que tengo un hijo muy bonito Que me quiere Y todas las mañanas me lo pon yo Porque ella tiene lo que yo quiero Un buen chocho Para comérmelo Y júyármelo Como un gocho No ve son A Ñ 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 Hey, kiss me then Hey, hey, hey Hey, hey Hey, hey Vamos otra vez Aquí estoy de nuevo para ti No creías en mí, ya puedes decir Que no hay ningún peso que crece tanto como yo Que son mil, mil kilogramos Chico, no soy un enano Soy un pedazo burro que te destruyo De un buco, de un buco de cocaína Te dejo pa' allá y no me das penita Me da igual que te mueras Que te despegues la vida Aunque si esperas que te dé otro Yo he gastado y yo solo tengo otro Que te muera el chocho, que te muera el chocho Puede ser mío, que coge otro Chico, ya te lo he dicho Si es mejor me tienen me ricos Tengo las fracas con las venas Y no tengo penas No tengo penas Aunque sea esquizofrénico no hay pena No doy pena Soy el puto amor de trap Y no imitándonos Y no imitándonos Y no rimando Improvisando Una frase tras otra Ya que se acabe la música Yo puedo estar así, ahora sí, ahora Tres genes y me patrocina Porque sabe que yo me lo fascina Con sus bases, te esquiva Te da por el culo y te da inca Hasta que te llegan a la planta Todos la cantan, ya la canción de la dominio Diceis la esquizofrenia, que doy pena Que tengo esquizofrenia, que doy pena Y una mierda Tres, 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 tres Tres, 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 tres Como va, como va Canto, canto, canto y en canto, 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 y en canto, y está a vista, baby, please don't go, 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 please don't go.